Pasamos a la siguiente información, nos lleva a hablar de la situación que está atravesando el Reino Unido, especialmente la Unión Europea con la crisis energética producto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Pues se espera ahora que el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, anuncie en las próximas horas el nuevo acuerdo que alcanzará con los Estados Unidos para el suministro de gas. Esto en pro de alivianar el impacto de la crisis energética. Las conversaciones están en sus etapas finales sobre el plan que implicaría que los Estados Unidos vendiera al Reino Unido miles de millones de metros cúbicos de gas natural licuados durante el próximo año. Esto según los informes oficiales. Se cree que Estados Unidos venderá al Reino Unido alrededor de 10 mil millones de metros cúbicos de gas durante el próximo año. Es decir, dos tercios del volumen de 15 mil millones de metros cúbicos que el país norteamericano prometió a la Unión Europea en esta primavera.